Estamos en la selva de la Caldona de Sarantospec, aproximadamente hace unos años que vivieron los almecas. A ver Miguel, unas palabras de controlación para Emilio. No tiene caso, pero no. Vale, madre, como poeta Miguel. Como Andrés Enestrosa Villatoro. ¡Una perca, una perca! Ahora hay mango, estamos ya comiendo mango, verca. ¿Tu culito? ¡Era más los árboles del tule! Porque venían en Oaxaca, los minguetes como acá. ¡Suscríbete al canal!